Ya llega el torneo interprovincial de Pato. 4, 5 y 6 de octubre en El Fogón, para equipos de 10 a 16 goles. Y un partido especial de charitos y mujeres. Además, noche de peña y la fiesta del Pato con entrada libre y gratuita. Una sobredosis de deporte nacional.